Buenos días, hoy en el sector aprendiéndose a hacer madres junto a Pillon tenemos a la especialista, a la nutricionista Rita Medina y ella nos va a dar algunos consejos y sugerencias en cuanto a la alimentación en la segunda etapa de gestación. Muy buenos días. Bueno, hacer notar que el segundo trimestre del embarazo es el más importante. En este segundo trimestre se desarrolla todo lo que es el intelecto, la inteligencia, también el desarrollo físico y motor por lo tanto tenemos que darle importancia a todos aquellos nutrientes que van a aportar a este desarrollo y entre ellos se encuentran precisamente el pescado que tiene que estar por lo menos dos veces por semana. Algo que muchas madres en esta etapa se preguntan, ¿cuántas comidas al día debe consumir una mujer embarazada en esta segunda etapa de gestación? Bueno, son cinco comidas al día. Un buen desayuno y en el desayuno tiene que estar presente un carbohidrato que hemos hablado de la quinoa, una proteína que es el yogur y también una fruta. Y las frutas en general en todo el día deben estar tres frutas al día. Ese es lo recomendado. Y de estas tres frutas por lo menos una tiene que ser un cítrico. En este momento estamos viendo una naranja. Está la papaya y el kiwi que puede ser una buena variación. También a la media mañana tenemos una merienda que en este caso son unas manzanas cocidas con un poco de una salsita que tiene de frutillas. Y después viene el almuerzo y en el almuerzo tenemos una carne con una chocha rellena y también arroz y unos cuantos palmitos. Como vemos está bien variado y si nosotros necesitamos un tipo de refresco porque no es muy bueno tomar agua junto con la comida porque vamos a dificultar la digestión. Pero en caso de que nosotros necesitamos algún líquido para poder deglutir o tragar mejor, entonces está aquí la linaza con la avena que nos va a dar, aparte de darnos el agua, nos está aportando también nutrientes importantes en esta etapa. En la merienda de media tarde tenemos un soufflé que está hecho con requesón y con claras de huevo, que está bastante nutritivo y que podemos también tomar un vaso de leche. Lo importante sería unos dos o tres vasos de leche en esta etapa del embarazo. Y la cena, estamos teniendo un rollito de pescado y está una yuquita y también están otras verduras que están acompañando a esto para que nosotros tengamos una buena alimentación. Entonces teniendo una alimentación variada y equilibrada, de seguro que el bebé va a tener el peso justo. También la mujer va a tener la oportunidad de no subir demasiado de peso, sino al peso que necesita subir en esta etapa.